Tengo otra moñada que se las voy a mover y tengo una de cártamo para arrancarlo y moverse ¡Tengo otra moñada en el rancho de canales! Unger pintura Fueron rivales, se dieron una empuñalada Allá entre los pesquitales, el cajón de la barra que querían El causante de esas muertes, Santo y Valdés, se llamaba A las tres por separado, les decía que las amaba Pero al niño era querida, amaba la cinta Y el cajón de la barra que querían Y el cajón de la barra que querían